El lobo ha vuelto a matar. Corremos peligro. Vente conmigo. Con la luz al día, el hombre lobo recupera su forma humana. El asesino vive aquí, entre nosotros. Está aquí. Jamás he visto una bestia igual. Si la quieres, déjala marchar. Todos tenemos secretos. ¿Dónde vas? A ver a la abuela. Viene a por mí. No te acerques. ¿Crees que soy el lobo? No deberías estar aquí. ¿Tienes miedo? Dime quién es. ¡El hombre lobo sigue vivo! Nadie se irá hasta que matemos al lobo. El lobo es alguien de esta idea que te quiere a ti. Dale lo que quiere. Dentro de muy poco, vas a tener lo que te mereces. ¿Qué ojos más grandes tienes? No te acerques. ¿Qué ojos más grandes tienes ser interesante? No te acerques y tied Shanghácha. Que todo lobo coincide con una abuela. Gracias por ver el video.